Hola amigos de Contrarreplica, el día de hoy estamos aquí en los foros con nada más y nada menos que Mauricio Huesca, consejero electoral de la Ciudad de México. ¿Qué es la coalición de Contrarreplica? Esto ameritaba una multa. Abriendo un poquito con ese tema, ¿esto es real? ¿no es real? ¿cómo aplica? Fíjate Cris, primero muchas gracias por la invitación a Contrarreplica para poder platicar estos temas y bueno ya en materia. Bueno, el día de, pues recientemente aprobamos más bien unos acuerdos en el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el que se prevé la posibilidad de que los partidos políticos vayan en un tipo de alianza. Hay dos formas de alianza, de aliarse con partidos políticos. Uno es la candidatura común y otro es la coalición. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La candidatura común lo que permite es que, pues prácticamente al momento de registrarse, por ejemplo, tú si te quisieras registrar como candidata al Distrito 15 de la Ciudad de México, tú dices, oye, yo quiero ir en candidatura común con los partidos de La Pera, de La Manzana y de La Sandía. Y en ese momento tienes, o sea, puede ser que crean tres partidos de ideologías diferentes, que tengan plataformas políticas e intereses diferentes, pero todos se ponen de acuerdo para que tú seas la candidatura o la candidata de ese distrito. ¿Qué pasa cuando es coalición? Cuando es coalición tiene que haber un convenio en el cual pacten una identidad ideológica en común los partidos políticos. No así en la candidatura común. En la candidatura común nos ponemos de acuerdo en que tú seas la candidata común de nosotros tres. Pero en la coalición no basta que te postulemos a ti como una alianza, sino que como partidos políticos tenemos que poner de acuerdo qué ideología política vamos a seguir, cuál es la plataforma política uniforme que vamos a tener y cuáles son las propuestas que vamos a presentarle a la ciudadanía. Pareciera que esto es algo semántico y que no tiene mucha trascendencia, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque la candidatura, digo, la coalición, te permite, pues, digamos, llevar a cabo alianzas en un 25% de los cargos, en un 50% de los cargos o en un 100% de los cargos. Mientras que la candidatura común no tiene una restricción. Ayer que aprobamos estas modalidades de alianza, pues, hubo una alianza, concretamente la del Morena, PT y Verde, en la cual para la jefatura de gobierno dijeron, aquí vamos a ir en una coalición, es decir, aquí sí vamos a tener una alineación política uniforme para postular a la candidatura a la jefatura de gobierno. Pero para las alcaldías y para las diputaciones, ahí no queremos coalición. Ahí queremos, en estas 16 vamos juntos, pero en estas tres vamos separados y en una vamos cada quien, con mezclas de dos, ¿no? A lo mejor PT Verde, Verde Morena, etcétera. Entonces, cuando hacemos estos análisis, lo que tiene que ocurrir es que tenemos que revisar que estén validados los convenios. Y ayer el agravio del Partido Acción Nacional fue decir, oye, ¿por qué están permitiendo que en una candidatura común para las alianzas de alcaldías y diputaciones permites que se coaliguen o se aliancen más bien en más del 25% de todas las ciudades? O sea, si son 16 alcaldías, ¿por qué permites que se alíen prácticamente en 15 cuando, en términos del agravio que ellos traen, es no podías haber permitido que hubiera una alianza de no más de tres alcaldías y acá estás permitiendo una alianza de 15? Entonces, este era el agravio en concreto. El Consejo General tuvo dos razonamientos por los cuales dijo, oye, pues esto es válido. Uno, porque hace tres años y hace seis años los mismos integrantes del Consejo aprobamos alianzas de este tipo para candidaturas comunes, tanto para el PAN como para Morena. Es decir, todos tuvieron candidaturas comunes al 100% y no hubo restricción, entonces ya teníamos un criterio que nos obligaba. Un previo. Un previo, exactamente, y que teníamos que por congruencia votar y en consecuencia sí. Y el segundo es que en la ley de la Ciudad de México, en comparación, por ejemplo, con Oaxaca, que sí prevé que hasta 25% en candidaturas comunes se puede y más ya no, en la Ciudad de México no tenemos ninguna restricción. Entonces, prácticamente lo que se buscaba, o el agravio del Partido de Acción Nacional es señalar que se estaba vulnerando este principio de que no podían más del 25%, porque hay un criterio de un tribunal, del Tribunal Electoral de la Sala Superior, que dice que no tiene que haber más del 25%, pero es un criterio orientador que no obliga a todas las autoridades electorales. Entonces, por esas razones nosotros determinamos, pues sí aprobar en el número que estaban participando las alianzas, particularmente Morena-Pete-Verde, para la candidatura común. Entonces, esto sí quedó completamente aprobado y no están cayendo en ningún acto de que amerite una sanción. Pues mira, en principio no. De hecho, ahorita lo que tendrá que ocurrir es que el Partido de Acción Nacional y los partidos que se sientan agraviados acudan al Tribunal Electoral, y creo que es lo más natural y lo más sano que puede ocurrir, que vayan a la instancia jurisdiccional y que ante el tribunal expongan por qué estiman que esto es violatorio de la ley, y ya el tribunal determinará si es viable o no. Porque hasta este momento, al menos en los últimos dos procesos electorales, nadie había cuestionado eso. Entonces, en este sería el primer proceso que lo cuestionen, pero sí es el tercer proceso que nosotros estaremos aprobando en congruencia, pues que se puede más del 25%. Sí está muy interesante este tema de los topes de gastos de campaña. Actualmente hay alguna sanción para algunos de los partidos que estuvieron ahorita en campaña, que apenas fue su cierre de campaña de los candidatos. Fíjate que ahorita hay dos momentos muy importantes, las pre-campañas y las campañas. Ahorita estamos en el periodo intermedio que le llaman intercampañas. Pero hay una cosa muy rara, ¿no? Porque estuvo la campaña interna de Morena, ¿y eso no cae en algún ilícito, en alguna infracción? Pues fíjate que ahorita, pues el año pasado vimos que los procesos internos prácticamente arrancaron desde el primer trimestre del año pasado, cuando esto no era permitido. Y aquí el proceso electoral oficialmente empezaba hasta septiembre. Entonces prácticamente hubo una serie de actos que a través de simulaciones, porque sí todos los partidos incurrieron en simulaciones, señalando que iban a elegir una figura representativa del partido que iba a abanderar posteriormente a quienes iban a ser los precandidatos y precandidatas y luego las candidaturas. Esto es una figura que no existe en la ley y, por tanto, pues es un fraude a la misma, porque no pueden crear nuevas figuras que no están previstas en la norma o que no estaban previstas en sus estatutos. Pero entonces no los podrían sancionar porque no estaba previsto. No estaba previsto, pero de todas maneras sí hicimos investigaciones, Cris, y entonces ahorita todavía siguen en investigación muchos de estos procesos para determinar si durante estos meses hubo algún tipo de violación. Y también, digamos, en caso de que hubiera violación, pues esto ya lo tendrían que sancionar los tribunales electorales. Nosotros analizamos si hay violaciones, investigamos, recabamos pruebas, integramos un expediente y el expediente ya integrado con todas las valoraciones que nosotros creemos que hay o violación o no, las pasamos al tribunal y el tribunal determina si hay una infracción o no. Ahorita está en esa parte del tribunal, el tribunal determinará si hay infracción o no. Ya pasaron las pre-campañas, en las pre-campañas fue un momento atípico también en nuestro país porque en ese momento de diciembre a enero es prácticamente donde se tendrían que haber definido todas las candidaturas y no ocurrió así, las pre-candidaturas prácticamente quedaron definidas desde antes, pero no quedaron definidas las pre-candidaturas ni de la alcaldía ni de diputaciones. Yo les puedo preguntar a la audiencia, ¿saben cuáles son los pre-candidatos de su partido preferido a su alcaldía? No lo hay porque todavía no están definidas, entonces es un tema atípico todavía. Entonces todavía no está definido. ¿Ahorita hay quienes hayan rebasado topes de gastos de pre-campaña? Pues mira, como no hubo un procedimiento como tal de una contienda interna, desde luego se está analizando los gastos, porque la autoridad electoral lo que le dice es, dime cuánto gastaste y dime en qué lo gastaste. Entonces la autoridad por su lado hace investigaciones y monitoreos, investiga los espectaculares, las inserciones en prensa, los MUPIs, todas las asambleas o las reuniones que se tuvieron, calcula más o menos cuánto hay de gasto y espera los informes de los partidos. Entonces si tu partido me reportaste nada más cuatro espectaculares, pero yo encontré diez, te digo, oye, yo encontré diez, ¿de dónde sacaste ese dinero? Entonces están en esa etapa todavía de consolidación para poder investigar si hay un rebase de topes de gastos en esta primera etapa que fue de pre-campaña. Ya cuando empiece la campaña habrá otro monitoreo y otra situación de fiscalización de los gastos de campaña también. Esto también lo llevan a cabo para las redes sociales, que es donde más hay actividad, se podría decir, de los candidatos. Las redes sociales, como es un margen que tenemos dos, una situación dual, por una parte las redes sociales es una situación que está como al amparo de la libertad de expresión porque muchas de ellas caen en el tema de la ciudadanía. Esas pues digamos que tienen un esquema de libertad total. Pero si nosotros advertimos en las redes sociales que hay un tipo de pautado y que hay contratación, hay dinero de por medio para hacer una campaña sistemática y que no es nada más un mensaje en Instagram o en X que digan hola, soy el candidato tal, les invito a que me sigan en redes sociales, o sea, sino que hay más bien una sistematización con una producción, con audiovisuales ya muy concretos y que esto está permeando en diferentes páginas y que te aparecen como plop-ups en algunos portales. Esto sí ya se investiga. ¿Por qué? Porque entonces, aunque sea una red social, pues sí ya pudiera tener la presunción de que hay un gasto detrás de esta red social y entonces se investiga. ¿Y si se hace? Sí, 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 se investiga, sí, desde luego se investiga. ¿Qué fechas son cruciales ahorita para los candidatos? Pues mira, ahorita estamos en la etapa de intercampañas, prácticamente la pre-campaña va a terminar en el último día de abril y el primero de marzo arrancan las campañas, que es la fecha pues digamos emblemática porque tendremos 90 días de campaña para la jefatura de gobierno y luego, esto fue en abril, perdóname, y luego en mayo arranca la etapa de, no, discúlpame, estoy con enero, febrero, marzo, en marzo, primero de marzo, la jefatura de gobierno y en abril las campañas de alcaldías y diputaciones, las cuales, las segundas, llevarán 60 días. Es el plazo, digamos, importante. Y el segundo plazo importante es en 15 días, Cris, que cuando ya los partidos políticos van a registrar ante la autoridad cuáles son las precandidaturas para cada cargo de elección popular y ahí sí ya podremos saber, pues con nombre y apellidos, quiénes van a cada alcaldía, a cada diputación y desde luego la jefatura de gobierno. Entonces ahorita estamos como quien dice, en espera, para que podamos saber quiénes van a ser ya los oficiales. Que definan los partidos políticos, que es un tema típico también, porque desde esto ya tendría que estar definido desde que terminaron las pre-campañas, pero no ha ocurrido así. Ok, ok, muchas gracias. No sé si quieras aportarnos algo más. Hasta ahorita creo que es como que ya nos despejaste un poquito las dudas que teníamos justo de los topes de la campaña y eso de las coaliciones, ¿no? Que realmente sí genera un poquito de conflicto porque pues vemos a los partidos juntos y decimos, no, pues es que este trae como el presupuesto de tres partidos y aquel nada más todo chiquito y todo solito, ¿no? Y como esa desigualdad. Entonces, ¿algo más que nos quisieras aportar? Pues mira, yo creo que quizá un tema muy importante que debe saber la ciudadanía es qué van a ver cuando empiecen las campañas, qué es lo que se esperaría de las candidaturas, pues también desde luego qué discursos están permitidos y qué discursos están prohibidos. Primero, en principio de cuentas, en las campañas, pues es un periodo en el cual se abre un momento de contraste de ideas, de contraste de propuestas, desde luego también de un debate vigoroso, desinhibido, álgido, en el cual los candidatos y candidatos se pueden hacer señalamientos muy, digamos, profundos, con calificativos que quizá puedan llevar al agravio de la honra de una persona, lo cual todo esto es permitido siempre y cuando haya elementos para decirle esa imputación a una persona. Es decir, no está prohibido y no va a estar prohibido en las campañas que le digas ladrón, corrupto, delincuente, que tiene vínculos con el nexo, con el crimen organizado a una persona. Eso está permitido porque finalmente va a formar parte del discurso político del cual todos y todas tenemos que tener conocimiento para saber cómo... Entonces, ¿sí se pueden decir ese tipo de cosas? Sí, se va a poder hacer. ¿Descalificativos? Siempre y cuando tengan elementos para ello. Es decir, si le vas a decir corrupto a alguien es porque sabes que está en una investigación en concreto en alguna dependencia gubernamental, que tiene vínculos con el crimen organizado, que tiene una investigación por lavado de dinero, etc. O sea, sí se permite siempre y cuando hay elementos. Ahora, ¿qué discursos están prohibidos? Bueno, desde luego, las descalificaciones sin ninguna justificación. O sea, si no tienes ninguna razón, ninguna justificación de probatoria mínima para decirle a alguien que es corrupto o que es un delincuente, pues no puedes hacer esos señalamientos. Desde luego, también lo que está prohibido es la violencia política en razón de género. Es decir, y hacer señalamientos que cosifiquen el cuerpo de las mujeres, que perpetúen el rol de las mujeres a la vida privada, que estigmaticen como que roles de género para las mujeres. Esto estará prohibido también. Y desde luego, también estará prohibido todos los señalamientos que inciten a la violencia, que inciten al odio, que hagan algún tipo de campaña negra en esta naturaleza. Es lo que está prohibido. Y desde luego, por parte de la actividad gubernamental, estará prohibido que hagan difusiones de programas sociales. Ojo, no está prohibido que continúen los programas sociales. Lo que está prohibido es su difusión de los programas sociales. Sí, porque la mayoría pausa. O sea, desde ahorita ya, por ejemplo, yo quise tramitar una licencia y el fin de semana, y ya no hay módulos como antes, que habrían como muchos modulitos, y hay muchos trámites que están en pausa. ¿Eso es como preventivo o es...? De hecho, todos los programas sociales y los programas gubernamentales no tendrían por qué parar. Tienen que tener un flujo natural. Lo único que está prohibido es la difusión de esos programas. Y si van a salir difusiones, solamente hay ciertos programas que están permitidos de difusión. Los que tienen que ver con prevención de seguridad, con temas de prevención social, o algún tema de que hubiera un huracán, que ojalá no pasara un sismo, una epidemia de alguna naturaleza, ese tipo de difusiones está permitida. Lo que no está permitido es que un servidor público utilice la palestra de un programa social para salir y decir, oye, pues mira, gracias a nuestro gobierno tienes alcance a medicinas gratis, a una beca para madres jefas de familia, eso es lo que está prohibido. Pero digamos que el ejercicio de la entrega de programas sociales sigue permitido. A menos que solamente los únicos que están prohibidos de entregas de programas sociales, aquellos que no tengan reglas de operación claras, aquellos que no tengan un padrón de beneficiario claro, y desde luego que hayan surgido con motivo del proceso electoral. Ok, entonces todos los que hayan surgido de motivo del proceso electoral, se podría decir que son de campaña. Son sospechas de que pueden ser un programa clientelar, proselitista, que lo único que busca es generar algún tipo de compra o coacción al voto. Esta sí está muy interesante. ¿Y si detectan algo, cómo lo pueden denunciar los ciudadanos? Hay dos modalidades de poder denunciar esto. Por una parte está el tema de la vía de la queja ante el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el cual se puede presentar una denuncia de manera escrita, en el cual hagas una relatoría de hechos muy concreta, es decir, en tal fecha, yo me encontraba en la estación del metro tal, y llegó una persona de color tal, con un chaleco tal, que se identificó como tal, y me dijo que me ofrecía esto, y que si no, pues que me lo iban a quitar el programa. O sea, una descripción nada más de los hechos, si puede agregar una evidencia probatoria de algún tipo, una fotografía que haya tomado, o testimonios que haya recogido de alrededor, y presentarla ante el Instituto. ¿Esto qué propósito tiene? Que nosotros como autoridad determinamos algo que se llama una medida cautelar, que es una medida cautelar, que es obliguemos o vinculemos a la, si es un ente gubernamental, a que cese el efecto de ese tipo de estrategias políticas, para que no se sigan haciendo. Pero por otra parte, el efecto es también, digo, la otra queja que pueden presentar o denuncia, es ante la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, en la cual, pues ya más bien persigue el delito, en contra de quienes resulten responsables, porque estos delitos, sin duda alguna, pues son delitos graves y ameritan penas privativas de libertad contra quienes los hacen. Entonces, ¿estarían protegidos por completo los que denuncian? Sin duda alguna, digamos, es una situación de garantía total. De hecho, aquí te quiero decir que nosotros en la Ciudad de México, a este momento del proceso electoral, debemos tener un universo de cerca de 350 quejas de investigación que estamos llevando, muchas sí presentadas por servidores públicos, pero muchas otras por ciudadanas y ciudadanos de a pie que se han enfrentado a alguna situación y que presentan la denuncia. Bueno, pues ya saben amigos, estamos ahorita un poquito ya más informados. Muchas gracias por haber venido acá a nuestros foros. Recuerden que esta y más información la pueden encontrar en Contrarreplica MX. ¿Qué es? No. No. CC por Antarctica Films Argentina